¡Aleluya! Han venido buscando al Señor ¡Aleluya! Al Dios que los libró En la mano del fiero faraón Si alabanzas al Señor Canta con el corazón ¡Eres bueno! ¡Aleluya! Alabanzas al Señor Canta con el corazón ¡Eres bueno! ¡Aleluya! Isaacar y Judá y Sabulón Al Sur Vangad Rubén y Simeón Al Oriente Benjamín Manasés y Efraín Al Norte Danacer y Neftalín Si alabanzas al Señor Canta con el corazón ¡Eres bueno! ¡Aleluya! ¡Oh, sí! Alabanzas al Señor Canta con el corazón ¡Eres bueno! ¡Aleluya! 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 Los hijos de Israel Van rodeando la casa de su Rey ¡Aleluya! El templo del Señor Con sus hijos canten de alrededor ¡Aleluya! El templo del Señor Canta con el corazón ¡Aleluya! El templo del Señor Canta con el corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya!